Desde el mágico Valle de Texas ya estamos de regreso, la música en vivo, Los Dorados, para toda la gente que apoya y sigue la buena música. Aquí le enviamos la siguiente, melodía dice... Eres una coqueta, sabes enamorarme, tu mirada indiscreta, has sabido cautivarme. Tu juventud endulza, lo amargo de mis años, han hecho que realice lo más caro de mis sueños. Un cariño como tú, es lo que yo necesitaba, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. Eres una coqueta, sabes de tu hermosura, sabes si te fascina darle cuerda a mi locura. Dicen que estás jugando, y yo me he preguntado, ¿quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. Un cariño como tú, un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntenme el motivo que quiso escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, deshóigate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto conmigo, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname de tu perfume, quédate esta noche amiga, junto a mí. Muchachita. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir. Muchachita. Andale, y seguimos con las grabaciones en vivo, sus amigos, los dorados, vamos a recordar esta siguiente melodía, algo del recuerdo. Acuérdese y acuérdese, suena y dice. ¡Fuérdese y acuérdese! Vaquero, 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 te gusta bailar, y yo sé bien que me vas a aceptar. Porque bailando vaquero, vaquero, vaquero. Yo te diré lo que siente mi amor, con un pasito p'acá, otro pasito p'allá, yo te daré el corazón. Porque bailando vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor, con un pasito p'acá, otro pasito p'allá, yo te daré el corazón. Bailando, bailando Te pude decir lo que yo siento Muy dentro de mi Vaquero, vaquero Te gusta bailar Por eso yo te voy a conquistar Porque bailando Vaquero, vaquero Yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa'ca Otro pasito pa'ya Yo te daré el corazón Porque bailando Vaquero, vaquero Yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa'ca Otro pasito pa'ya Yo te daré el corazón Ahí está, en vivo, gracias Para ustedes Andale, de las inmortales Vamos a recordar esta siguiente melodía Ritmo de cumbia Suena, suena, dice Ya me voy a mi pueblo querido Y me llevo una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa el hacerme sufrir Hace tiempo que quiero olvidarla Y acabar esa loca pasión Voy perdiendo el valor que he tenido De borrar todo lo que quedó Oye, me dijo un amigo Tienes que ser resignado Nada, retirarse al vicio Solo perdona y olvida Si ella se fue porque quiso para Vivir a su modo No pienses en la venganza Solo perdona y olvida Ya me voy a mi pueblo querido Y me llevo una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa el hacerme sufrir Oye, me dijo un amigo Tienes que ser resignado Nada, retirarse al vicio Solo perdona y olvida Y ella se fue porque quiso para Vivir a su modo No pienses en la venganza Solo perdona y olvida ¡Sale, gracias! ¡Fuera a ti! ¡Gracias!